Un año más vuelve la cita más solidaria de las navidades, el mercadillo benéfico de la Fundación Aladina. Dos días de compras y solidaridad cuya recaudación se destinará a ayudar a los niños enfermos de cáncer. Vienen actores, vienen amigos, es maravilloso, es verdaderamente, más que un mercadillo, es como un karma de amor fantástico y anima a todo el mundo a venir. Numerosos rostros conocidos y amigos de la ONG no han querido perderse la cita y han acudido al mercadillo para apoyar la labor de la Fundación. Más que apoyaros, acompañarles a este día tan bonito y a invitar a todo el mundo a que venga porque es un fin de semana realmente especial y además podemos ayudar a estos niños. Es importante estar aquí pero no solo hoy, yo creo que cuando uno apoya cualquier fundación o cualquier causa hay que hacerlo todos los días, de alguna manera, con el granito que sea. Pues es que es maravilloso y ojalá pueda seguir viniendo todos los periodos a la Navidad porque es que hacen una labor increíble. Además hay por aquí niños y niñas que están malitos y les ves que es duro porque al final el cáncer en los niños me parece que impresiona mucho más. El mercado contará con 60 puestos con todo tipo de productos y objetos donados a precios muy asequibles. Como todos los años contará además con una gran zona infantil repleta de actividades y talleres para niños. Por cuarto año consecutivo el grupo Electrolux con su marca AEG colabora de nuevo con Aladina y su mercado navideño. Diego Guerrero, Cristina Ferrer y Sergio Fernández entre otros serán los chefs encargados de dar estos gastrotalleres cuya recaudación íntegra también irá destinada a la Fundación. Queremos ayudar a recaudar el mayor dinero posible para la Fundación y lo hacemos como nosotros sabemos, con nuestras cocinas, con nuestra experiencia gastronómica y acercando el mundo de la gastronomía a los niños de una forma divertida. Una cita imprescindible para encontrar el regalo perfecto y hacerlo de la mejor manera, contribuyendo a luchar contra el cáncer infantil.